Dos de panza, dos de pata, dos de... Y el hueso, el hueso para el sabor. Excelente para que vea el sabor ahí al caldo ahora. El caldazo. Ahí está el menudo. Está fresquecito. Para que le echen ganas ahí al trabajo los trabajadores. Esta es de puerco, esta es de puerco, miren. Si hay de los dos, de los dos tipos hay aquí. Tengo de res también. De todo hay. Ahorita les vamos a seguir mostrando. Así es gente. Ahorita que andamos nosotros a la compra, son las nueve de la mañana exactamente. Para que sea para la pura mediodía. Así es, que sea para mediodía esta comida ahí. Pues ahí les vamos a mostrar ahí los guisitos. Ahí les mostramos. Así es que les saludamos desde Quimera y desde Carristía Martínez. Aquí enfocan los muchachos chaparra para que vean. Saluda a la cámara. Ok gente, ahorita nos vemos, nos vemos. Síganos, síganos. A 25 kilos. A 25 kilos. Ya te dije que no te vas a ir conmigo. ¿Te gusta cogerla? Muy bien. Qué bonitas están. Sí. Y las guayabas, mira, también. Y los cacahuates. Ah, también. No, los cacahuates. Es que no se traigo en la casa, miren. Ah, ya ves. Es que nosotros vendimos en diciembre. Sí, de hecho vendemos, pero pues... ¿Vendiste por mandarina? Sí, pero te pura nada más, por fin de diciembre nada más. Es que vendo piñatas y vendo. Pero ya termino de vender piñatas y ya no. Pero ya cuando... Por ejemplo, vendemos la temporada de mango, no más. Así. Pues yo también así, miren, puse una mala temporada, pero ya me agarré. Gracias a Dios. No, pues qué bueno que le está trabajando. No, deje usted. Tengo por qué. Oigo, el marido está enfermo. Puta de qué barro. La puta de qué barro. Ay, no. Yo soy mamá y papá para cinco plas y él. ¿Te imaginas? No, no. Por eso... Y la gente tiene otra que me echa tibia. Le digo, pero me vale. No. No, no, es que... Es que... Es que tiene que luchar. Usted tape los oídos a los malos comentarios, a las malas críticas. Usted solamente vea lo positivo. Ah, no. Y mire, malo todo el tiempo va a haber. Ah, no, claro. Así es que no haga caso de eso. Y más cuando hay necesidad. Por ejemplo, le digo, ¿quién fue allá? Claro, me la trae el de Querétaro. Claro, le dije, tráigame. Claro, le digo, pero pues yo la... Sí, claro. Sí, usted ya sabe cómo la va a vender. Es que la lucha es permitida en todo tiempo y en todo momento y donde sea, ¿verdad? Así es. Así es. De hecho, le gana. Además, deme otro kilo. Sí. Ya me inspiró más a comprarle otro kilo. ¿Verdad? Ah, pues sí. No, pues qué bueno. Y mire, y si hubiera gente así que apoyáramos a gente que lo necesita realmente, pues otra cosa fuera. Mira, pero, pues el mundo vemos de todo, ¿verdad? Eso es lo malo. Y, pues, gracias a Dios por todo, porque, pues, el mundo está compuesto por lo bueno y por lo malo. Pero le da más fuerza. Yo creo que entre más malos comentarios escucha, usted le da más fuerza para seguir adelante. Claro. Entonces, de todo hay que ser lo bueno. Así es. No, si soy yo, yo no, hombre. Me dicen, es que no te enojas, si me enojo. Hay un propósito para todo. Mire, tú sea Dios como colador. Que Dios, decirme. O sea, que todo lo malo lo va a hacer a un lado, mire. Y lo bueno, se va a ir como cuando colamos un alimento. Ah, claro. Lo bueno ahí va a quedar, mire. Así es. Así es que, te lo recomiendo porque es muy bueno esto. Así es. Así es que. Echele ganas. Que más se gana. Sí. Sí, no, no, así es. Muy bien. Este chitepín come mucho. Ah, ese pequeñito. Los pañales. También es su hijo. Tenga, mire. 50 las dejas y 50 como ayuda para que les sirva la comida. Dios le bendiga. Bendiga. Echele ganas. Luego, bye. Miren, aquí vamos a comprar. Aquí se llama, es cerca del mercado, el molinito. Aquí en este lugar. ¿Tienen cuántos años, hermano, trabajando? Como 40, yo creo. Es un negocio familiar. Estas personas de este negocio, pues, son prácticamente como mi familia porque yo me crié con la, con una, una, una tía de la muchacha de aquí, del molino. Y aquí, pues, ellos, antes estaban en otro lugar y se cambiaron para acá. Y aquí. Venden masa, nistamal. ¿Qué más venden, hermano? Muelen el elote. Muelen el elote. Se lo trae. Y cuando vayan a hacer tamales de elote, aquí se lo muelen. El nistamal nuevecito y todo. Aquí vamos a comprar el nistamal para el menudo que vamos a hacer. Y, pues, aquí está todo muy bien. 40 años. Entonces, ya hace un montón de tiempo, hermano. ¿Cuánto va a ser, hermano? 40. Muy bien. Ahorita le voy a pagar. ¿Le gusta mandarle un saludo a alguien, hermano? No, no, pues, aquí los esperamos nada más. Los que gusten venir. Estamos por la calle Durango, entre Veracruz y Tlaxcala, en la Colonia Libertad. Así es. Aquí los va a atender el hermano. Bueno, vamos a pagarle y ahorita continuamos. Buenos días. Buenos días, gente. Dios los bendiga. Feliz día. Feliz día para todos. Miren. Gente, pues, como les habíamos prometido aquí, vamos a hacer un menudo. Exquisito, rico menudo, con pasta, con de todo. Ok. Acá están los quesos blancos. Acá está el nistamal. Acá está el ajo, chile verde, la cebolla. Así es que, gente. ¡Ánimo! Vamos a ir adelante. ¡Ánimo! Como ya vieron ahí, ¿verdad? Empezamos la mañana, fuimos al mercado. Mi esposa y yo. Fuimos y compramos las cositas que vamos a ocupar para comida de mediodía, gente. Así es que, miren, pues aquí ya les dejo aquí a la chaparrita. Ella ahí se va a quedar porque ella es la buena del menudo ahí. Dice que la ven muy buena. Vamos a ver ahorita mediodía, gente. No, no sale bueno. No, no sale rico. No, no sale rico. Yo me voy a ir a trabajar ahorita, gente, hasta el taller. Aquí se las dejo. Éste las encargo. ¡Ánimo! Vamos para adelante, gente. Bueno. Miren, nosotros compramos para este menudo que vamos a hacer, que es la cantidad que yo más o menos hago todo el tiempo. Son dos kilos y medio de nixtamán. Son dos kilos y medio de pancita, de la pancita. Ahí en el mercado ya hay muy buen servicio y ya te lo dan cortadito y todo. Son dos y medio de pancita. Son dos kilos de pata de res. Y el secreto que a mí siempre me ha funcionado muy bien para esto es el hueso. Este hueso se llama, aquí le llaman chocosuela. Es un hueso que tiene parte así como que latinosa también, que le da un muy buen sabor al menudo. Si usted lo prepara así, le va a salir bien. Pero si usted le echa chocosuela, le va a salir excelente, le va a salir muy rico. Le da un sabor muy, no queda el caldito así, queda más concentrado. Le da mucho sabor en la chocosuela. Son dos kilos de chocosuela. Entonces, primeramente voy a echar el menudo aquí. El agua lo vamos a echar. Ya este menudo si viene muy procesado, bien limpio, pero de todos modos yo lo pongo un momento aquí. Le pongo limón. Le pongo limón para que si le llegara a quedar algún aroma a la hora de cocerse, no le quede ese aroma. Así mi mamá siempre lo hacía. Mi mamá vendía menudo. Cuando yo era pequeña, mi mamá vendía menudo. Mi mamá vendía tamales. Después vendió menudo los domingos ahí en la casa de mi mamá. Y vendía mucho menudo. Le salía bien rico. Y ella siempre lo limpiaba de esta manera. Así, se le quita el sabor que llegara a tener o el aroma. Porque como esta a veces así guardado, así en una carnicería agarra aroma de... El mismo pues se concentra el aroma del menudo. El ixtamal también lo vamos a lavar, bien lavadito. Y lo vamos primero... Otra cosa. Yo no he hecho primero el ixtamal y después esto. Yo he hecho todo junto a la olla. Porque pues la pata es dura de cocerse. Tarda mucho para cocerse y el ixtamal igual. Entonces yo he hecho todo y a la vez queda todo listo. Queda blandita la pata, queda bien cosita la pancita. El menudo queda bien cocido y pues el hueso suelta todo su sabor en el mismo proceso. Entonces voy a lavar esto y ya teniéndolo bien lavadito le echamos todo a la olla. El ixtamal este, ya les mostré el lugar donde lo compré. Es un lugar familiar de esa familia del molino. Como le comenté ahí, ellos vivían enseguida en mi casa, la hija de la fundadora de ese molino. Y yo ahí prácticamente me crié con ellos porque yo soy hija única y pues no tenía hermanitos. Y con ellos yo me crié con las personas de esa familia y pues ahí siempre compramos nosotros la masa, el ixtamal y todo. Todo lo compramos en ese lugar. Queremos mandar saludos también a las personas que han estado pues ahí mandando su mensajito. Les agradecemos mucho. Estas comidas son muy buenas. Y como les dije, aquí comemos todos. A los trabajadores les dije, va a haber menudo y todos andan bien activos. Porque les gusta mucho el menudo. ¿En serio? Me dijeron, sí, les dije yo. Y pues se motivaron y ahí andan trabajando con el García. El García tiene que pintar ahorita una camioneta. Se retrasó porque ayer aquí no hubo luz. Todo el día estuvimos sin luz. Alguien chocó el poste de luz hace días y pues estaba cayendo y vinieron a cambiar el poste ayer. Pues nos dejaron sin luz al día y pues no trabajaron en el taller más que lo que se podía hacer. Y anda retrasado, por eso no está aquí en este momento. Pero... Miren, va soltando todo y va quedando ya blanquito. Va soltando esto un poco de agua para que suelte el... Lo que trae el tamal, la cal con la que lo cosen y todo. Va soltándolo. Lo lavamos y lo enjuagamos. Lo vamos a enjuagar. Bueno, le vamos a poner una cabeza de ajo, un pedazo de cebolla. Un pedazo de cebolla, un chile verde entero. Bueno, ahora voy a... Ya enjuagué bien el tamal, ya quedó bien enjuagadito, ya quedó bien, miren. Así que se le tiene que quitar todos los residuos de la cal, lo enjuagué, lo enjuagué, ya salió el agua limpia. Ahora voy a enjuagar el menudo, ya tuvo un momento en el limón y ya lo voy a enjuagar para poderlo echar a la olla. Ya está, miren, aquí yo le echo hasta así para que el zumito que suelta esto, pues también combata el manado. Voy a enjuagarlo. Y seguimos. Ya está bien limpiecito también, la pata, todo. Voy a... el hueso también lo voy a enjuagar, miren, este hueso está bien, miren, tiene... Este prácticamente es como si fuera pata, pero pues es la parte como de la rodilla de la vaca o algo así. Se llama chocosuela, la voy a enjuagar también porque eso también se lo vamos a poner ahí al menudo. Bueno, ya enjuagué también la chocosuela, aquí está ya enjuagadita. Vamos a vaciar a la olla, vamos a vaciar... Ahora sí, vamos a vaciar el mextamal a la olla. Ahí está el mextamal. Vamos a poner el hueso blanco. Esa comida rinde mucho. Yo la hago y pues les... Ahorita van a comer primeramente, ya pues en la noche que quieran cenar, sí va a quedar para cenar, si les quieren. Y pues para invitarle a alguien un platito también va a ver, sí. Primeramente Dios, aquí con este hueso como les digo es un sabor que le va a dar muy rico sabor. El menudo ya está enjuagadito. Vamos a ir echándolo aquí. Vamos a ir vaciándolo. Va a salir la olla llena. Se llenó la olla. Aquí está, miren. Vamos a echar poco a poco para no quemarme. Ya está hirviendo el agua y pues primeramente para la una de la mediodía ya va a quedar. Es algo, una comida muy regional el menudo. Aquí en Sinaloa se usa mucho el menudo, comemos el menudo. En otras partes le llaman pancita, lo preparan rojo, lo preparan verde. Depende, depende de cada estado. Es diferente el nombre y la manera de prepararse. Pero pues igual yo creo que sigue, que sale muy rica también. Porque pues lo que es la comida para comer, para las fiestas, para comer simplemente. Otra cosa que estaba viendo que el menudo tiene mucha... Yo me acuerdo que decían que las mujeres cuando acababan de parir le daban un caldo de menudo porque le reforzaba pues tanta sangre que había perdido algo así. Las refuerza el... Las... Ay no sé cómo decirle, pero pues algo bueno sale. Porque pues tanta sabor del hueso, todo eso, pues algo bueno sale. Aquí vas a echar el ajo, chile verde y cebolla. Y aquí estoy. Un momento más ya les vamos a ir mostrando cómo se va cociendo. Y pues échenle ganas, hay que empezar el día con todo. Ahorita yo voy a darle desayuno al García porque como digo tiene mucho trabajo. Y a seguir chambeando, a seguir haciendo el negocio de la casa. Bendiciones, al rato les mostramos. Aquí ya estoy partiendo un chile poblano tatemado. Le voy a hacer desayuno al García porque ya es tarde. Le vamos a poner cebollita cambray. Le voy a hacer un huevo en torta, así le llamamos aquí. Huevo en torta. Con cebollita chulito. Cebollita cambray de la que trajimos de la cosecha de allá del ejido Flores Magón. Por cierto, el domingo vamos a volver para darles gracias a los señores por las cosas que nos dijeron que agarráramos. Y se fueron y ya no pudimos platicar con ellos porque así se atardamos y un poquito más temprano para agradecerles. Y pues para seguirles mostrando un poquito más de lo que hay ahí. Ahorita van a traer las tortillas y vamos a continuar. Espera que pase el amor. Espera que pase el mundito. Ahí va el mundito, no se apura. No se apura el mundito, ahí va. Ahí sale. Vámonos, vámonos, vamos a las tortillas gente porque no hay tortillas. Pues va a ser un desayuno a la Chaparra ahorita. y esta está ocupada ahí en la cocina, me mandó la tortilla y la china pone un colero ahí se apuntó la china y viene la chinita, vamos al molino ahí se va a bajar la china va a ser pinino, va a platicar con la patrona, su patrona ahí trabaja la china en el molino y ahí la china va a comprar, ahí se va a bajar dale china bájate aquí vamos al molino, miren, aquí no trabaja la chinita, el grano de oro aquí cuando hay vacantes un día pues le hablan a la chinita y se ponen a trabajar así es que, aquí vieron que excelente servicio en este molino gente, y luego este no, higiene absoluta, excelentemente gente déme un kilo de tortilla aquí está la patrona, miren, la chinita salude a la gente que nos mira por allá en el norte, miren en Estados Unidos tiene metido el huevo estamos haciendo un menudo ahorita para mediodía y le estamos grabando el menudo allá a la gente para que miren los menudos que se hacen aquí en todo Sinaloa algo bien excelente así es, ah pues ahí le estamos diciendo aquí a la señora gente que toma un menudito ya, ya es que le voy a abrir el apetito pues ahorita mediodía le vamos a tener que traer un platito acá, todo sondo que salga el humito para arriba nada más para que no mande a pedir carne con la monce seguimos, seguimos gente nos vemos, nos vemos un ratito más dale, vámonos y voy a hacer el desayuno García ya llegó y anda presionado porque ya quiere pintar le voy a hacer el huevo se cayó una tacadita rapidito que voy a hacer el huevo ahorita desayunamos con el chilito y el tomate y la cebollita que les dije si, es que ayer iba a pintar gente y no pintamos porque en el barrio se cayó un pote hombre, tuvimos luz en todo el día llegó la luz como a las 4 de la tarde pero resulta de que ya a las 4 ya no puedo pintar en estos tiempos del frío no me deja trabajar se vetea voy a echar sal y lo vamos a a batir este huevo en torta va a quedar muy rico miren con el chile tatemado chile poblano tatemado salecita cebollita cambray lo batimos muy bien y directito miren al sartén directito al sartén el huevito para el desayuno un huevito y a la mediodía miren aquí ya sirvió casi hirviendo ya el menudo miren como se mira ahorita le voy a poner la tapa ya que empiece a hervir y bien rico el desayuno hay veces que estamos tan ocupados y que no alcanzamos ni a desayunar pero pues ya esos días que ya no tengo trabajo pues voy a tratar de todos los días hacerles desayuno porque trabajan mucho y pues si no desayunan imagínense aquí tengo el frijol ya bien refrito la leche con café café con leche para el desayuno ya vamos ahorita voltearlo y allá tengo el cliente el cliente está desesperado el cliente ese cliente no me falla es muy puntual es muy puntual ese cliente todo el que trabaje pues tiene que comer ¿verdad? es bíblico eso el que no trabaje que no coma y el que trabaja pues tiene que comer pues que si yo lo veo que está de flojo pues no le voy a dar desayuno pero está eso trabajando y lo voy a dar desayuno para que no me da pero eso me sube el desayuno si se está dorando el huevito es un desayuno muy normal un desayuno tradicional huevito frijolito miren cómo lo salimos falta se los voy a mostrar ya que los quiero aquí ya está el huevito miren quedó bien doradito vamos a poner frijolitos bien refritos entonces frijolitos ahí tengo ya ahorita lo voy a servir ya se sirvió el café con leche aquí está el cliente al cliente lo que pida al cliente va a venderlo a venderlo bien tortillas calientitas que ya vieron ustedes ahorita esas tortillas de tortillerías la salsita es la tortillería que toda la gente de todas las colonias viene esa tortillería uy es muy rica la tortilla vamos a ponerle quesito el frijol y sigue el otro cliente que sigue la salsita seguimos pues aquí sigo miren siguen llegando los clientes al desayuno a todos a mí no creen que me da miedo servirles a varios porque cuando hemos trabajado así en eventos en eventos que ha habido desde nosotros vamos a la congregación donde vamos hemos atendido personas por tres días desayunos comidas y cenas hasta 80 personas entonces pues yo he sido la encargada de los desayunos comidas y cenas y gracias a Dios todo ha salido muy bien entonces pues aquí somos 10 y no me da miedo a todos los atiendo dice la gente hay personas que invitamos así pues a unos eventos que hacemos dice y cuando ya pasan a dar gracias a Dios dice pues que más que fue lo que más les gustó de los tres días que hubo ese evento dice la gente la comida a nosotros nos gusta mucho cocinar entonces mira aquí estamos dando desayuno seguimos adelante ahorita les mostramos el menudo como va cuidado ahí está listo listo a comer ya estamos listos ya es hora de comer ya es tarde por fin a comer por fin por fin a comer ya está listo el menudo ya estamos terminando este menudo lo acabamos de pintar y estamos quitando el papel para entregarla y desocupar el campo porque vamos a servir aquí el taller vamos a comer todos vamos a servir a los trabajadores y a comer todos andan ayudando tenemos la mesa bueno amigos nada mi nombre es y quiero que apoyen este canal con un like compartan y se suscriban y se suscriban y quien te invito a comer mi tío el gatillo el gatillo y Miguelito a ver a ver con Miguelito vámonos mis invitados y nené buenas tardes pues aquí estamos disfrutando de un buen menudazo le mando saludos a toda mi familia a mi mamá a mi papá y a toda la gente que nos apoya que nos mira yo le mando un saludo a mi mamá a mi hermano que no pudo venir y a mi papá también este día este viene pero ahí están mis sobrinos los sobrinos pues aquí están enfrente creo yo que ya los han visto en algún video que hemos subido es de las carnitas es de las carnitas de ahí vino ahí lo invitamos lo invitamos a mi amigo Juan a nuestra amiga Jessica a mis trabajadores allá miren los trabajadores los de ellos ya se fueron no quisieron comer porque se fueron y aquí estamos gente gracias a Dios por el alimento que nos está dando en esta hora y por la chaparita que ayer nos prometió un menudo y pues aquí están miren y si salió bien bueno yo les dije que salía bien rico bien rico ya mi amiga dice que a ella no le gusta casi el menudo pero que lo probó y que si le gustó mucho en realidad ni lo como ni lo como pero están muy ricos y ahorita en este tiempo nos alivian nos alivian este caldito así es miren gente pues ahí está miren la receta del menudo espero que ahí este pues ustedes ahí se den a la tarea de hacer un menudo ahí lo disfruten así como lo estamos disfrutando nosotros en esta hora va así es que bendiciones gente para todos ustedes este pues ahí mi esposa me iba a tener la acordeón para mandar salud al próximo al próximo les vamos a mandar salud de gente y pues de todas maneras les enviamos un abrazote a todos ustedes que nos están apoyando ahí en el canal como dijo mi sobrino un abrazote mil bendiciones para todos ustedes y todos sus hogares que sean bendecidos por el Espíritu de Dios gente y a todos de cada uno de ustedes un abrazote gente ánimo y vamos para adelante gente gracias